muy buenas a todos chicos y bienvenidos a ti y hoy tenemos el lote ese país 16 filtraciones y chicos ya se sabe muchas cartas que vienen aquí y como pueden ver en pantalla primero tenemos a fire world dragon ultimate ya confirmadito y ciertamente las tres últimas del lote se país es que por cierto sale este 16 de junio 16 no el 10 de junio no cuenta nada ya la segunda es el forbidden droplet cosa loca chicos esta carta ya estaba confirmada para el battle of legends y ahora también confirmada para el ots como ultimate sea wow conami nos estando bombones pero muy seguidos o sea dos reprim buenas en lapso de tiempo muy corto vamos a decirlo así igual o sea perfecto modo felices de haber sido el ultimate sinceramente ya creo que estamos cansados de ver si el dragón hoy pero el tema está bonito de hecho ya existía diría yo si el ultimate pero oye no está mal hasta el tema y me gusta sino que no tanto porque ya demasiados droplet perfecto es muy jugable y fue un hombre pero que viene con el rata es una carta bonita créanme que en algunos ex va a ser los centros salvan grande en tu de yu saco por ahí que por esto no están tan mal a los diversos están están bonitos así que por mi parte estoy contento con las últimas me gusta ahora que están las súper de ello que sí algunos están bonitas entre brigades unos drayton en la calaverita este es el mausoleo toques y tus ciberstein repriendo para que lo tengas ahí y bueno no está mal chicos pero adicionalmente al lote sepa que está bonito me ha convencido han salido más cartas del battle of legends y vamos a leer algunas a continuación nuevo soporte héroe chicos era el destino muchos pensaban que los héroes del destino estaban en el olvido pero no han regresado que sólo son dos cartitas algo es algo se matí force hechizo continuo con esta carta resuelve agregas un héroe del destino plasma desde el dedo se metió la mano ok una carta que te da plasmas súper fácil pero es una carta muy buena de hecho en dolingos me agrada bastante contra el destino plasma aplica los siguientes efectos tú no puedes robar cartas durante tu draw fail que you cannot draw durante el trabajo ok esto está raro hoy se te juega en contra de tu oponente tu oponente no puede seleccionar cartas que tú controles con efectos de cartas ya esto está interesante cada héroe del destino plasma que tú controles es curioso acá lo pluralizan ya no estoy seguro que puedes que realmente plantes más de uno tú controles ganas 100 ataques por cada monstruo en el cementerio no puede ser destruido por cartas del oponente ok bustea plasma y no puedes estudiar por cartas del oponente ahora que sí que tu oponente tampoco puede ser target wow en la parte del perfecto anterior no y también puede ser un segundo ataque durante cada fase ok no está mal chicos esta es la carta que lo voy a la plasma súper jugable quizás lo hayan leído mal pero a primera impresión está interesante de jugarlo y con plasma doctor d eh remueve un héroe del destino en tu cementerio agrega tu mano invoca especialmente un héroe del destino desde tu cementerio ok renace al monstruo o también agregas ya interesante en verdad o sea el renace para los destiny tú puedes remover esa carta del cementerio entonces seleccionas dos héroes del destino monstruos que tú controles el ataque de uno se vuelve el ataque del otro monstruo what ataque de uno de los monstruos become the attack of ah de todos los del otro monstruo ok 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 pero el ataque de uno se vuelve el ataque del otro monstruo bueno es un swap de ataque supongo que puede servir no está mal la primera de magia sí me gustó o por lo menos la primera impresión luego acá tenemos algunas cartas más y acá tenemos silent sea needle nivel 4 agua esto también es para el path of legend ataque 800 defensa 1300 solamente puedes activar el efecto 1 y 2 con las cartas por tu cada uno si tú controles un monstruo de agua tú puedes invocar especialmente esta carta de la mano no puedes invocar especialmente monstruos el turno que tú activas es de efecto excepto en monstruos de agua ya tú puedes remover esta carta en tu cementerio selecciona hasta tres monstruos de agua en tu cementerio ya barajéalos al deck ok para recuperar puede ser luego tenemos chicos un nuevo número 4 cosa curiosa ya había uno no se llama steel kraken rango 4 agua 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 exit ataque 1900 defensa 1500 para invocar todos los monstruos de agua bastante genérico para los agua todos los monstruos en el campo se vuelven agua esto es interesante una es por turno durante la main phase de efecto rápido tú puedes destruir un monstruo durante la main phase no se piensa de quién tú puedes destruir un monstruo de agua que tu ponente de control e inflige daño a tu ponente igual en la medida del ataque oye no está mal teniendo en cuenta que todos los monstruos se vuelven agua cuando el primer efecto si este monstruo exit es destruida invoca especialmente a kraken spawn desde tu extra deck hasta el número de materiales que esta carta tiene de hecho puedes invocar más de uno entonces tú puedes acoplar uno de esos monstruos de agua desde tu cementerio a cada uno de ellos como material wow ok no está mal trae a este de acá este es nuevo también a ver eh ran 4 agua para invocar de dos monstruos de agua 1900 ataques decente una es por turno durante tu main phase de efecto rápido tú puedes destruir un monstruo de agua que tu oponente controle igual que el efecto anterior si esta carta invoca especialmente por un number exit efecto es destruida y destroy ok tú puedes invocar especialmente otro kraken desde tu cementerio hasta el número de materiales que esta carta tiene entonces tú puedes acoplar uno de esos monstruos de agua desde tu cementerio a cada uno como material ya ok no está mal tiene un efecto un poco enredado oye pero es como que se muere y como que trae otro y otro algo así supongo que no está mal luego tenemos un poco de soporte cypher para los amantes de los cypher los cuales particularmente ya ni me acuerdo casi nada de ellos cypher biplane nivel 6 luz máquina ataque mil defensa 2k el primero y el tercer efecto se pueden activar una es por turno cada uno si un monstruo de cypher es invocar de forma normal o especial a tu campo tú puedes invocar especialmente esta carta desde la mano ok extender una por turno tú puedes seleccionar dos monstruos cypher que tú controles que tienen nivel su nivel se vuelve 8 hasta el fin del turno ya te ayuda a traer los cypher más de alto rango si esta carta es destruida por batalla o efecto de carne en el cementerio tú puedes robar esta carta en el cementerio y agrega un monstruo cypher desde tu lugar en la mano monico cypher interference hechizo continuo solo te puedes activar el primer efecto y cuando me sacaron las por turno solo tiene un efecto durante la fase cálculo de daño si un monstruo cypher batalla y hay un monstruo con el mismo nombre en el campo tú puedes duplicar el ataque actual del monstruo cypher que está batallando hasta el final de la fase de batalla no está mal supongo ayuda doble exposure como se pronuncia hechizo continuo tú solamente puedes utilizar el primer el segundo de feo y no me sacaron por turno cada uno tú puedes seleccionar hasta dos niveles seis o menores monstruos en el campo con el mismo nombre duplica su nivel ya ok está interesante al inicio de la fase de batalla tú puedes seleccionar un monstruo cypher que tú controles el nombre de unos el nombre de uno of one of war el nombre de uno y otro monstruo boca arriba en el campo se vuelve el del monstruo cypher seleccionado hasta el fin del turno que está un poco enredada que cosas en inglés chicos pero supongo que yo particularmente no me acuerdo mucho de los cypher hay ustedes en los comentarios que les pareció bonito los efectos de esas nuevas cartas yo por mi parte estoy contento con el lote es si les gustó el video comienzo con compartirlo y tenle like se despegó en el seto baby